Buenas noches, profe. Somos el grupo 9 del Paralelo 35 y este es nuestro video de intervención en crisis de primeros auxilios psicológicos. Buenas noches, señora. Soy el psicólogo Pedro Villavicencio. Por favor, dígame su nombre y coménteme si se encuentra segura en este lugar. Quizás desea un poco de agua. Dígame, por favor, en qué le puedo ayudar. Buenas noches, doctor. Por favor, ayúdeme. Estoy desesperada. No encuentro a mi esposo ni a mis hijos. Fue demasiado rápido. No entiendo qué pasó. Por favor, ayúdeme. Tranquila, señora. La ayudaré a encontrar a su familia. Permítame, acerquémonos de mis compañeros que son rescatistas y tendrán la información de su familia. Señora, deben también revisarle los paramédicos para que le puedan brindar asistencia médica en el caso de que la necesite. Me quedaré con usted todo este tiempo por cualquier cosa que necesitar. No, doctor. No puedo dejar de buscar a mi familia. No puedo. Necesito buscarles. Tranquila, señora. Trato de comprender lo que está sucediendo. Primero debemos asegurarnos de que se encuentra bien ante esta situación. Por otro lado, mis compañeros ya están buscando a su familia. Por favor, permita que la revisen. Mamá, 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 mamá No lo encontramos por ningún lado. Se separó de nosotros durante el suceso. Voy a buscar más información sobre su familiar. Por favor, no se muevan de este sitio. Ya regreso. Es importante que todos sean revisados por los paramédicos. Señores, les tengo novedades. Encontré a su familiar. Están siendo trasladados a una casa de salud. Está estable. Acompáñenme, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Esa ha sido nuestro video. Espero que haya sido del gusto de todos. Bueno, profe, este fue nuestro video y como conclusión final de lo que hemos aprendido durante esta semana, podemos decir que los primeros auxilios psicológicos, sobre todo en algún desastre o catástrofes, son de suma importancia para sobreguardar tanto la integridad física como emocional de las personas afectadas, ya que durante el suceso, el shock que pueden presentar las mismas, no solo afecta a una persona, sino afecta a todo su núcleo familiar. Nosotros como psicólogos tenemos que entender que nosotros primero tenemos que tener la calma para nosotros poder transmitir esa seguridad a la persona y poder tranquilizarla y gestionar las diferentes situaciones que se van a presentar durante el proceso, sobre todo porque las personas muchas veces pueden ser imprudentes en estas situaciones y hacer las cosas a propia voluntad sin pensar en que se pueden poner en un propio riesgo. En los primeros auxilios psicológicos también que hemos visto, también se tienen que tomar en cuenta tanto los niños como los adultos, ya que los niños también son una parte fundamental durante el suceso, ya que todos tenemos las mismas emociones y sentimos de diferente manera el suceso. Sin embargo, estamos presentes y esto mismo nos afectará a nuestra vida, tanto en el momento como al hablar. Esto fue nuestro video. Muchas gracias, profe.